¡Aguanísimo, amigo! ¡Presa! ¡Presa! Parece que he tomado una delantera. ¿A quién lo conoces? No me rendirás sin lucha. ¿Lo has visto? No está mal, nada mal. Gracias. Muy amable. Seguro que te pillará por sorpresa. ¿Recuerdas lo que me dijo a ti o a Bessie? Acerca de perder una batalla para ganar la guerra. La verdad es que... 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 ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!